Hola amigos, soy Miss Moni y hoy te voy a contar un cuento que se llama Matías Dibuja al Sol de Rocío Martínez. Este era Matías que se encontraba sentado en un pasto muy bonito verde. Tenía un lápiz nuevo. Aquí están un árbol, unos pajaritos y un papalote. Matías intentó dibujar varias veces al sol hasta que al final le gustó el dibujo. Y llegaron sus amigos y cada uno escogieron un dibujo. Y a cada quien le encantó el dibujo que hizo Matías del Sol. Pero Matías insistía, ese no es el sol. El que yo dibujé al final es el sol. Entonces, cada uno de sus amigos le explicaron lo que veían en el dibujo. Primero llegó Samuel el pato y dijo, Este no es el sol. Es la fotografía de mi hijo al salir del cascarón. Mira, le recordaba a su bebé cuando nació. Y después llegó Antonia la ranita. Y ella dijo, Este no es el sol. Es la luna reflejada en mi pozo. Mira, ella veía la luna reflejada en su pozo de agua. Después llegó Tomasa. Tomasa era una castora. Y ella les dijo, Este no es el sol. Es el pozo de mi madriguera. ¿Lo ves? Ella veía su madriguera, que es su casita, que construye para meterse en los castores. Y así, cada uno de los amigos tenían dibujos diferentes que parecían el sol, pero no eran el sol. Y Penélope le dijo, Ya ves, todos pueden ser diferentes, porque los vemos diferentes. Pero a todos les gustaron. ¡Guau! dijo Matías. ¿Cómo pueden ser tan diferentes mis dibujos? Y gustarles a todos. Y él lo pegó en el papalote. ¡Mira qué bonito! El sol en el papalote. Y así, todos estuvieron contentos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que te haya gustado. ¡Adiós! ¡Mira qué bonito! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.